¿Qué pasa las cosas aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Yo vengo a que me iba a pagarle lo que yo le presté a Chihu. Muchos creen que Cantinflas fue el mejor actor de comedia de la historia de México. ¿Y ese quién es? Ese joven soy yo. Pero Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, su nombre verdadero, era una persona radicalmente distinta. Lo que no me extrañó porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Su personaje, un simpático joven con un trozo de tela al hombro, a la que llamaba gabardina, con el pantalón ceñido por un cordón 10 centímetros debajo de la cintura, sombrero gastado, y con una forma peculiar de hablar sin decir nada, hacía reír a todos quienes lo veían en la pantalla. Pero en la calle, con sus compañeros artistas, o los sitios que frecuentaba el actor, se demostraba frío, hostil y soberbio, según han contado quienes lo conocieron. Pero a mí me hacía reír más Tintán. Sí, o sea, Cantinflas es el maestro, pero Tintán payaseaba sabroso, güey. O sea, sobre todo cuando salió uno de sus carnales en una película que era bastante común, Sinbad el Mareado para mí es una maldita joya la comedia, güey. Para mí es un honor convivir estos breves momentos, que debemos convivir porque este mundo actual que nos ha llevado no sé a dónde, pero que nos sigue llevando. Era un hombre que mundanamente no era simpático, era desagradable, le dice a BBC Mundo. De verdad te lo digo, si veo a tu cuñadito por aquí, sí voy a pedir que lo retire. Mario Moreno era un personaje muy siniestro, con una ambigüedad muy evidente. Sus colegas no lo querían. Pero yo creo que no quería él trabajar en televisión, porque pidió un sueldo, después de que ya habían arreglado, pidió un sueldo cinco veces mayor que el que habían arreglado. Sin embargo, otros tienen una visión muy distinta del personaje. Quienes trabajaron con él en el inicio de su carrera dicen, por ejemplo, que repartió entre lustrabotas y vendedores de periódicos, su primer sueldo ganado en un teatro formal, el Garibaldi. Y algunos más recuerdan que durante décadas, en las elecciones presidenciales, miles de personas votaron por Cantinflas como su candidato, aunque el actor nunca participó abiertamente en política. Yo conocí a este don Mario porque me invitó a hacer una escena en una película que se llamó El Extra. Y entonces, cuando me hablaron para trabajar, me entregaron el guión, lo leí, pero quiero confesarles que todo lo que el público vio en esa película, nada de eso estaba en el papel. Todo se improvisó. Y lo más chistoso fue que don Mario, yo llegué al llamado y pues me dijeron, señor Mario Moreno, lo saludé y ya me fui. Y entonces, cuando me llamaron a hacer la escena, pues yo entré un poquito de miedo, pero a la hora que abrió la puerta y empezó a verme... ¿Qué pasó? Hijo de mi corazón, qué desenrolladota te diste. Que me dijo, no llores, no llores, me hizo así. Y le dije, no lloro, no lloro, y le di un... Y cuando vino al corte... Que nos hicieron el favor de aplaudir, todos los del staff. Eh, don Miguel M. Delgado me dijo, está muy bien la escena, nada más te voy a pedir, no toques a Mario. Y Mario lo oyó. Y entonces Mario le dijo, no, 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 déjalo que me toque. ¡Uy, chavilla! Está pidiendo... Tenía miedo, ¿verdad? ¿Miedo yo? El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas. Sus simpatizantes escribían su nombre en las papeletas electorales. Esos votos fueron anulados, pero son una muestra de la confianza y simpatía popular que existe en México por el artista. En autómatas. No, 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 no. Dos medias horas cada cucharadita. Y acuérdese que tiene que eructar tres veces. No usted, sino el niño. Mario Moreno fue boxeador, bailarín, mesero, y hasta se enroló en el ejército durante un tiempo. Hasta que descubrieron que había mentido sobre su edad para enlistarse. Entonces nació el personaje. Hablan de libertades humanas. Pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Cantinflas inició su carrera en la década de los años 30 como actor cómico en teatros ambulantes conocidos como Carpas en Ciudad de México. Mario, cuando usted llegó a la Carpa o Teatro Mayar que estaba en la Plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos timinos. Fue un éxito casi desde el principio. Y en 1936 filmó su primera película, No te Engañes Corazón, que pasó casi desapercibida por el público. ¿No traes dinero? ¿Eh? ¿Dinero? ¿Ni un centavo? ¿Nada, nada? Pero la historia cambió cuatro años después, su tercer filme. Ahí está el detalle. Dígame usted, señor del paso, es a mí, naturalmente. Dígame usted, cuando usted retiró el arma, cuando yo, ¿qué, qué, con el arma, qué? Cuando usted tomó el arma con que mató al oxizo. Ah, ahora maté al oxizo. Se convirtió en un éxito de taquilla y al mismo tiempo marcó la carrera de Cantinflas. La frase que dio nombre a la película le acompañó en el resto de su filmografía. E incluso en 1956 ganó el premio Globo de Oro con la cinta La Vuelta al Mundo en 80 días. Entre estos maguillales se extiende el inmenso rancho de la Purísima, propiedad de este hombre querido y admirado por los peones, caporales y mayorales de su hacienda. ¿Qué hubo, chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. En su carrera grabó unas 50 piezas en México y Estados Unidos. La mayoría de ellas, 39, fueron realizadas por su empresa productora Posa Films. Desde 1993, cuando murió el actor, su hijo adoptivo Mario Moreno Ivanova y su primo Eduardo Moreno La Parade sostienen un juicio por los derechos y regalías de estos 39 filmes. A raíz de su muerte, una gran disputa inició en torno a su herencia. Su hijo Mario Arturo y su sobrino Eduardo Moreno La Parade iniciarían una demanda que duraría muchos años. En algunas de sus conversaciones con periodistas, Mario Moreno se refería a Cantinflas como otra persona. Y así fue en la vida real. Coinciden sus críticos. En la revista MX, el periodista Luis Guillermo Hernández recordó, por ejemplo, que el actor fue consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, uno de los mandatarios más polémicos del país, pues fue en su gobierno que ocurrió lo de los estudiantes de 1968. Ese es el grave error de los colorados, el querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. También fue promotor del gobernante partido revolucionario institucional PRI, según documentos desclasificados de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que durante décadas fue la policía política del país. Su fama pública, su prestigio, pero sobre todo el amor que le tiene la mayoría de la población a su personaje, le permiten tener derecho de picaporte con presidentes, diplomáticos, funcionarios, dignatarios de otros países, escribe Hernández. Esa influencia, ese poder político y social, entonces ha de ser usado por Mario Moreno para su beneficio particular, como han de documentar los espías del propio gobierno. Subraya el periodista. ¿Qué trajo este expediente equivocado? Ay, ¿cómo será usted de calumnioso? Algo que se tradujo en grandes fortunas, añade la escritora Loaesa, y que agudizó la contradicción de su vida. Por un lado, en el cine representaba a una persona pobre con poca educación y dinero, pero fuera de las filmaciones vivía con gran lujo. En el cine también hubo dos cantinflas, asegura Guadalupe Loaesa. Las películas que filmó en blanco y negro mostraron a un personaje de barrio pícaro y simpático, que con la llegada de los filmes en color se transformó en otro que solía dar lecciones de moral. Y es más, hay cosas que pasan aquí que también la culpa es de usted. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. A veces sus diálogos coincidían con las políticas del gobierno en turno. Es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Se volvió muy institucional. En sus películas mandaba mensajes políticos. Que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que esta encierra. Ya no era el cómico del pueblo, insiste la escritora. Pero esto no se notó el 20 de abril de 1993, cuando se rindió un homenaje al actor en el Palacio de Bellas Artes, el principal recinto cultural del país. Durante 14 horas continuas, más de 250 mil personas desfilaron ante su ataúd para despedirlo. Y cuando se recordó el centenario de su nacimiento, en el 2011, miles acudieron a los homenajes. ¿Realmente importa la parte desagradable del personaje? Los mexicanos no la quieren conocer. Hay una cierta negación. Responde Guadalupe Loaesa. Quieren conservar a su cantinflas. Parecía muy cercano al pueblo y no se quieren desilusionar. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este video sobre las dos caras de Cantinflas. Espero y el video haya sido de tu agrado. Y si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima!